... ...es la imagen de la indignación... ...familiares y amigos de los padres del bebé de 10 meses... ...que fue presuntamente abofeteado por una monitora... ...en una guardería privada de Algeciras... ...después de que el juicio de faltas haya quedado visto para sentencia... ...los ánimos estaban muy alterados al término de la vista... ...lo que les llevó a concentrarse en la parte posterior del edificio... ...de los jugados por donde tenía prevista su salida... ...la presunta agresora de la niña de al menos 10 funcionarios... ...de la Policía Nacional han controlado en todo momento la situación. Les contaremos cómo se ha desarrollado este asunto... ...después de conocer los titulares de hoy martes 9 de junio. Los intérpretes de lengua de signos en centros educativos de la comarca... ...se suman mañana a las movilizaciones... ...que los trabajadores de este sector protagonizarán en toda Andalucía... ...para reclamar la mejora de sus condiciones laborales y salariales... ...en la comarca la concentración tendrá lugar a las 6 de la tarde... ...a las puertas de la subdelegación de la Junta en el campo de Gibraltar. El alcalde en funciones ha visitado hoy la excavación arqueológica... ...que se realiza en la mancomunidad de municipios... ...y en la que han aparecido restos humanos... ...que apuntan a un cementerio cristiano... ...dentro de los siglos VI y XIV... ...el estudio de radiocarbono precisará la época del enterramiento. Con el sexto pregón taurino ofrecido en el edificio Guillermo Pérez Villalta... ...por el abogado empresario y aficionado Enrique García Caraballo... ...ha arrancado la trigésima edición de las Jornadas de Tauromaquia Ciudad de Algeciras... ...las ponencias comienzan hoy martes. Visto para sentencia ha quedado el juicio de faldas... ...que se ha celebrado esta misma mañana el juzgado de instrucción... ...número tres de los de Algeciras contra la monitora... ...de una guardería privada de la ciudad... ...que presuntamente abofeteó a una menor de diez meses. La familia del bebé ha demostrado su disconformidad e indignación... ...con el desarrollo de la vista y el abogado defensor ha dicho... ...que va a recurrir lo practicado en el día de hoy. Vamos a recurrir lo que se ha practicado en el día de hoy... ...y ya en el momento que corresponda... ...ya haremos las declaraciones pertinentes. Los hechos tuvieron lugar hace unos días... ...la madre del menor pudo ver las imágenes a través de una aplicación de móvil... ...en la que pegaban a su hijo. Así se personó en el centro y la dirección del mismo decidió despedir... ...a la monitora supuestamente implicada. En el momento que llegó allí sí le preguntó... ...y le dijo que ella no le había hecho nada... ...que ella lo que había hecho antes de ver las imágenes claro con ella... ...que es lo que le estaba limpiando la cara con una toallita. La despidió, pero es que hay otro vídeo, no es ese único vídeo... ...es que han encontrado otro vídeo de hace dos semanas o tres... ...que sale que le vuelve a pegar a la misma niña, a la misma monitora... ...y lo quieren entregar pero el juez dice que no... ...así que yo no sé cómo va esto, es que no lo sé. ¿Que no es la primera vez? No es la primera vez. Sin embargo, al término del juicio de faltas de hoy... ...la familia de la niña afectada ha mostrado su disconformidad... ...con el resultado del juicio, que ha quedado visto para sentencia. Hay que esperar la sentencia, pero que no... Hay que esperar la sentencia. Hay que esperar, que no, que no puedo hablar, que hay que esperar... ...pero que no, no, no entiendo nada, no se puede... Que no le pasa nada, vamos, que no le pasa nada. Que le pueden pegar, le pueden pegar a un bebé de 10 meses, le pueden pegar. Aquí en España le pueden pegar a todos los niños chicos, se le puede pegar. Ya está, que se sepa, que la gente que le pega a los niños chicos... ...se le puede pegar, a los niños chicos se le puede pegar. Se le puede pegar y no pasa nada. Familiares que han asistido como público al juicio esta mañana... ...han declarado a los micrófonos de Onda Algeciras Televisión... ...que existe un segundo vídeo, además del que la madre pudo ver... ...desde su propia casa a través de la aplicación móvil... ...y que no ha sido visionado por la jueza que ha presidido la vista. Es que hay dos vídeos, el primero que se ha publicado... ...en todos los sitios, luego hay otro... ...como la zarandea a la niña en un... ...está en un taca-taca, una sillita, no se ve muy bien... ...pero se ve como la zarandea, esto no son formas de... ...no, otro día, otro día y empieza a zarandearla... ...pon, pon, pon, pon a la niña... ...y ahora le pone como una mantita y se la lleva fuera de cámara... ...que ahí ya es lo que le ha dicho el abogado... ...no sabemos, ahí no podemos decir que le haya hecho algo... ...pero imagínate, si la zarandea de esa manera... ...se la lleva con mucho genio, a ver... ...eso se le ha dicho a la jueza también... ...y lo ha escuchado, pero como no tiene pruebas... ...no tiene vídeo... ...pues entonces, ahora mismo es un juicio de falta... ...no se sabe lo que va a pasar... ...seguramente una multa o algo así. Los ánimos estaban muy alterados al término de la vista... ...lo que llevó a familiares y amigos... ...de los padres del bebé afectado... ...a concentrarse en la parte posterior... ...del edificio de los juzgados... ...por donde tenía prevista su salida... ...la presunta agresora de la niña... ...al menos, diez funcionarios de la Policía Nacional... ...han controlado en todo momento la situación. Los intérpretes de lengua de signos... ...en centros educativos de la comarca... ...se suman mañana a las movilizaciones... ...que los trabajadores de ese sector... ...protagonizarán en toda Andalucía... ...para reclamar la mejora de sus condiciones laborales... ...y salariales. En la comarca la concentración tendrá lugar... ...mañana a las seis de la tarde... ...en las puertas de la subdelegación de la Junta... ...en el campo de Gidraltar. Reivindicar su dignidad laboral... ...y denunciar la situación de precariedad laboral... ...que padecen desde hace años... ...es el objetivo que persiguen con sus protestas... ...los intérpretes de lenguaje de signos... ...que prestan sus servicios... ...en centros educativos. El colectivo, formado por un centenar de trabajadores... ...en Andalucía... ...ha decidido iniciar un calendario de movilizaciones... ...en ámbito andaluz... ...para reclamar la mejora de sus condiciones... ...y defender la prestación de un servicio esencial de calidad. Movilizaciones a las que se suman... ...los intérpretes de la comarca... ...mediante una concentración... ...que celebrarán mañana miércoles... ...a las puertas de la subdelegación de la Junta... ...a partir de las seis de la tarde... ...y a la que han sido invitadas... ...las comunidades educativas... ...de los seis institutos del campo de Gidraltar... ...en los que desempeñan su trabajo. Desde el Sindicato Comisiones Obreras... ...que apoya sus demandas... ...señalan que se trata de un colectivo... ...que desarrolla una función esencial... ...para lograr la integración y evolución... ...de los alumnos con discapacidad auditiva... ...y que sin embargo... ...ha sufrido importantes recortes salariales. Este es un colectivo que... ...lleva muchos años... ...en malas condiciones laborales... ...pero que en los dos últimos años... ...esas pésimas condiciones que tenían... ...se han empeorado... ...perdiendo 400 euros de sueldo como media. Si eso lo incluimos dentro de que este colectivo... ...estamos hablando de que viene a ganar... ...menos de 4 euros la hora... ...pues te puedes imaginar que la protesta... ...no es para menos. Los sindicatos consiguieron en 2008... ...que la Junta de Andalucía... ...creara la categoría profesional... ...de los intérpretes... ...pero aún así no ha dotado el servicio de personal... ...y lo sigue prestando mediante... ...empresas concesionarias. Estas empresas van simplemente... ...por lo que es obtener un beneficio económico y ya está... ...y en los últimos tiempos que ha habido recortes... ...ese recorte, en vez de reflejarse los beneficios de la empresa... ...se ha reflejado en esa pérdida de 400 euros... ...del salario de estos trabajadores. Tras la concentración prevista para mañana... ...las movilizaciones continuarán... ...las semanas próximas... ...hay convocadas ya nuevas acciones de protesta... ...para los días 17 y 24 de junio. El Boletín Oficial del Estado publica hoy... ...el procedimiento para la adjudicación... ...de la asistencia técnica a la Dirección Ambiental... ...de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras. La asistencia técnica consiste básicamente... ...en un servicio de apoyo técnico... ...relativo a la vigilancia, seguimiento y control... ...de las medidas de protección ambiental... ...en los distintos escenarios que acontecen... ...en la zona de servicio... ...de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras. El plazo de ejecución del proyecto... ...es de dos años prorrogable anualmente por otros dos. El presupuesto base de licitación... ...es de 116.160 euros al año. La fecha límite de presentación de ofertas... ...o de solicitudes de participación... ...es de hasta las dos de la tarde... ...del próximo 6 de julio de 2015. Salvamento Marítimo ha rescatado... ...hoy martes a 32 inmigrantes de origen subsahariano... ...entre ellos una mujer que trataban de cruzar... ...el estrecho de Giro Altar a bordo... ...de varias embarcaciones de juguete. El aviso se recibió a las 8 de la mañana... ...y de inmediato se movilizó el Limer 211... ...y las embarcaciones Salvamar Gadir... ...y Salvamar Atria... ...así como Salvamar Alcaide. Esta última localizó una embarcación... ...con 11 varones subsaharianos... ...a una milla al sur de Tarifa... ...los cuales se trasladaron... ...en buen estado de salud al puerto tarifeño. Por su parte la Salvamar Gadir... ...ha rescatado a 20 varones y una mujer... ...en Cabo Espartel... ...que fueron llevados al puerto de Barbate. Y agentes de la Guardia Civil... ...de la Comandancia de Algeciras... ...pertenecientes al puesto principal de Tarifa... ...han intervenido 1.266 kilos de hachís... ...la intervención se produjo... ...cuando los agentes detectaron... ...una embarcación a la altura... ...de la Torre de Guadalmesí en Algeciras. Se estableció un dispositivo... ...para su interceptación... ...el conductor al notar la presencia policía... ...huyó abandonando el vehículo... ...que había sido sustraído en Estepona. Los agentes hallaron... ...436 sacos de arpillera... ...con un peso de más de una tonelada. Una vez destruidas las diligencias... ...droga y vehículo, intervenidos... ...han sido puestos ya a disposición... ...de la autoridad judicial. El alcalde en funciones ha visitado... ...hoy la excavación arqueológica... ...que realiza en la mancomunidad de municipios... ...y en la que ha aparecido restos humanos... ...que apuntan a un cementerio cristiano... ...entre los siglos VI y XIV. El estudio de radiocarbono... ...empezará la época de este enterramiento. Las obras de construcción del muro perimetral... ...del Parque Smith... ...han sacado a la luz restos de un enterramiento. En un principio se descubrieron restos... ...de lo que parecía una muralla... ...por lo que se informó... ...a la Junta de Andalucía... ...y tras obtener la autorización pertenente... ...se ha continuado con el sondeo. Durante la excavación... ...comenzaron a aparecer estructuras óseas humanas... ...perfectamente dispuestas. Hoy el alcalde en funciones ha visitado la zona... ...para conocer los abajos que dirige el arqueólogo municipal... ...Rafael Jiménez Camino... ...quien ha explicado que por la posición en la que fueron enterrados... ...si se puede determinar que se trataría de un cementerio cristiano. Ahora la prueba de radiocarbono intentará afinar... ...en una horquilla de 100 años la época concreta. Bueno pues estamos tratando de dilucidar ahora... ...si los enterramientos corresponden a los primeros castellanos... ...que conquistaron la ciudad después del periodo de dominación islámica... ...o si corresponderían a los bizantinos... ...que estarían justo antes de la ocupación islámica. No sabemos, hay una horquilla cronológica muy grande... ...porque los enterramientos están cubiertos por niveles del siglo XIV... ...y están rompiendo estructuras del siglo VI... ...entonces esa es la horquilla en la que nos movemos... ...o bien son los primeros castellanos... ...o bien son los últimos bizantinos". La delegada de Cultura en Funciones, Pilar Pintor... ...ha destacado la importancia que tiene este descubrimiento... ...para seguir completando la historia de Algeciras. Es realmente importante este hallazgo... ...que viene a corroborar que existe una importante etapa romana... ...en la ciudad, aunque el arco cronológico... ...que ellos ahora mismo apuntan es muy amplio... ...desde la época tardorromana hasta la etapa medieval... ...seguiremos desde el museo ahondando en esos estudios... ...en un estudio del carbono XIV para poder datar esa tumba. En la zona se han encontrado también restos de una fábrica de salazón... ...que según los responsables municipales... ...demuestran que Algeciras acogió un importante complejo industrial... ...desde la época romana, en toda esa zona... ...donde ya aparecieron otros vestigios... ...caso de los desenterrados en la calle San Nicolás... ...o en la antigua Conservera. El PSOE de Algeciras exige al gobierno local... ...que tome medidas ante la llegada continua de Medusas... ...a las playas algecireñas. Los socialistas explican a través de un comunicado... ...que no es la primera vez que el litoral local... ...sufre este problema, por lo que experiencias anteriores... ...deberían haber servido para que el gobierno local del PP... ...hubiera reaccionado ya. Mecinos del Rinconcillo y Getares están viendo... ...como muchos días las orillas de ambas playas... ...amanecen llenas de Medusas. El Partido Socialista asegura que son cientos... ...los ejemplares de Medusa que han llegado este fin de semana... ...a las playas algecireñas. La última ha sido muy numerosa... ...incluso dicen algunas han picado a varias personas. Los socialistas afirman que es lamentable... ...el silencio y la dejadez por parte del equipo de gobierno municipal... ...que está viendo pasar los días sin ofrecer ninguna respuesta. Vecinos del Rinconcillo han trasladado al PSOE... ...sus quejas por la falta de atención del gobierno local. Los socialistas preguntaron por escrito la pasada semana... ...al alcalde sobre las medidas urgentes adoptadas... ...contra la plaga de Medusas y sobre otras carencias... ...que al parecer existen en las playas de Algeciras... ...en el comienzo oficial de la temporada. Estas preguntas, asegura el PSOE, todavía no han tenido una respuesta oficial. El PSOE dice a través de un comunicado que al gobierno local del Partido Popular... ...le corresponde tomar las medidas para que las playas... ...presenten el mejor estado posible. El PSOE reclama al mismo tiempo también información... ...de diferentes lugares de España. Afirma a los socialistas que en Ceuta, por ejemplo... ...se adoptan medidas preventivas que están dando resultado... ...a la hora de combatir la llegada de Medusas. Ponen también el ejemplo de Estepona... ...donde se ha llegado a contratar a barcos pesqueros... ...que ayudan a eliminar las aguas vivas. En todo caso, los socialistas piden la colaboración municipal... ...con la cofradía de pescadores... ...como una buena posible vía de solución... ...para reducir el impacto de las medusas en la costa algecireña. De todo lado, la portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida... ...en el Ayuntamiento de Algeciras de Inmaculada Unida... ...ha mantenido esta mañana, a petición de los representantes... ...de los trabajadores de comisiones obreras del Ayuntamiento... ...un encuentro con estos para presentarse formalmente... ...ya que han sido elegidos recientemente... ...y aplicar las líneas de trabajo de la sección de comisiones obreras... ...en el Ayuntamiento durante los próximos años. Los representantes sindicales de comisiones obreras... ...han trasladado a la portavoz de Izquierda Unida... ...diferentes cuestiones de diversa naturaleza... ...que preocupan a su sección sindical. Una de ellas es la notificación recibida por parte del concejal de personal... ...en el consistorio, en la que se indica... ...que el abono de la paga extraordinaria correspondiente al mes de junio... ...será este año por primera vez a principios del mes de julio. De este modo, asegura comisiones obreras... ...se rompe así una tradición en la que los trabajadores del Ayuntamiento... ...cobraban su paga extraordinaria antes del inicio de la Feria Real. Desde Izquierda Unida y comisiones obreras critican el hecho... ...de que el Ayuntamiento de Algeciras quiera retrasar el abono de dichas pagas... ...complicando, de esta forma, las economías domésticas de los trabajadores... ...que en muchos casos están esperando el abono de su paga... ...en la fecha que siempre se les ha pagado. Inmaculada Nieto también se ha mostrado preocupada... ...por este retraso en los pagos a los trabajadores... ...ya que podría estar relacionado con una posible falta de liquidez del Ayuntamiento... ...dice, teniendo en cuenta los gastos que ha llevado a cabo el equipo de gobierno... ...del Partido Popular en los últimos meses previos a las elecciones. Por último, la portavoz de Izquierda Unida ha comunicado a los representantes... ...de la sección sindical de comisiones obreras... ...la disposición de su grupo municipal... ...a colaborar con esta sección sindical... ...en la mejora de las condiciones de los trabajadores del consistorio... ...y saluda al mismo tiempo el buen ambiente en el que ha transcurrido el encuentro. El alcalde de Muciones, José Ignacio Landaluce... ...presidió ayer en el Centro Documental José Luis Cano... ...el acto de entrega de reconocimientos a la excelencia académica... ...que han recibido los alumnos de bachillerato de Algeciras... ...con matrícula de honor en su expediente. El acto de reconocimiento a la excelencia académica... ...se celebra por segundo año consecutivo... ...y sirve para premiar el esfuerzo e incentivar la formación... ...como clave para el éxito profesional. En esta edición han sido 46 los jóvenes... ...que han recibido sus diplomas y medallas conmemorativas... ...pertenecientes a los cursos de segundo de bachillerato... ...de la Escuela de Arte, los institutos de enseñanza secundaria... ...Torre Almirante, Cursal, Isla Verde, El Getares... ...Ventura Morón, Saladillo y El Levante... ...y los colegios, Los Pinos, Montecalpe, Puerto Blanco... ...La Inmaculada y María Auxiliadora. Los alumnos galardonados, acompañados por los directores y profesores... ...de cada uno de los centros docentes... ...recibieron sus premios de manos del alcalde en funciones... ...José Ignacio Landaluce... ...la teniente alcalde, delegada de Cultura en funciones, Pilar Pintor... ...y la delegada de Educación en funciones, Laura Ruiz. El alcalde ha tenido palabras de felicitación y agradecimiento... ...para los jóvenes, señalando que el ayuntamiento... ...ha querido reconocer con estos premios... ...el esfuerzo y el trabajo bien hecho y bien terminado. El acompañamiento musical corrió a cargo de Daniel Valencia... ...profesor de música de la Escuela Municipal José María Sánchez Verdú... ...que interpretó al violín varias piezas entre ellas... ...el gaudea musiquitur himno universitario por excelencia. Y la web del Ayuntamiento de Algeciras incorpora... ...un nuevo enlace dedicado a la Feria Real... ...que se celebra, como saben, del 20 al 27 de junio. Se trata de una fiesta declarada de interés turístico de Andalucía... ...que cada año atrae a miles de turistas... ...a la ciudad durante su celebración. Este nuevo enlace disponible ya en la web municipal... ...3w.algeciras.es... ...recoge los detalles principales de la Feria Real... ...la fiesta grande de los algecireños... ...declarada de interés turístico de Andalucía. Incluye el cartel anunciador de la Feria 2015... ...así como una foto de las reinas y damas... ...junto a la delegada de Feria y Ciestas, Juana Cid. Explica que durante su celebración... ...la ciudad gira en torno al Parque Feria... ...a las casetas que se instalan... ...a las numerosas atracciones... ...o a su Feria Taurina. Desde la cabalgata anunciadora... ...que tendrá lugar el sábado 20... ...hasta el acto del pregón... ...y la coronación de las reinas... ...que se celebrará el viernes 19 de junio... ...en el Parque María Cristina. Por otra parte destaca los festejos taurinos... ...la Plaza de Toros, Las Palomas... ...por la que cada año pasan los mejores toreros... ...y las ganaderías más brillantes de cada temporada. Por último apunta que fue en el año 1850... ...cuando se convirtió en Feria Real... ...de la mano de la actividad ganadera... ...una feria de ganado que se ha recuperado y potenciado... ...gracias al esfuerzo de criadores y ganaderos. El sexto pregón taurino ofrecido... ...en el edificio Guillermo Pérez Villalta... ...por el abogado empresario y aficionado... ...Enrique García Caraballo... ...ha servido como apórtico de las 30 jornadas... ...de Aromaquia, Ciudad de Algeciras... ...cuyas ponencias comienzan hoy martes. El pregonero fue presentado por el periodista... ...Francisco Orgambides y en su disertación... ...García Caraballo realizó un recorrido... ...por sus recuerdos taurinos sin olvidar... ...la autocrítica hacia el papel... ...que deben desempeñar los aficionados... ...en la defensa de la fiesta. El toreo es una forma de entender la vida... ...es valor, honradez... ...verdad, sinceridad, compañerismo... ...lealtad, rivalidad limpia y pura... ...es como dijera Calderón de la Barca de la Milicia... ...es una religión de hombres honrados... ...y los aficionados queremos imitarlo. Además le acompañó el antropólogo y folclorista... ...José Manuel Gil Buiza... ...quien interpretó a la guitarra... ...varias sevillanas de su composición... ...todas ellas de temática taurina. Dos zapatillas se clavan... ...en el albero caliente... ...dos zapatillas se clavan... ...en el albero caliente... ...en el albero caliente... ...delirio por los tendillos... ...los mayorales, los conocedores del toro... ...es el tema central de la primera conferencia... ...de las jornadas de Tauromaquia, Ciudad de Algeciras... ...un encuentro que se celebra... ...en el edificio Guillermo Pérez Villalta... ...y que concluirá el jueves... ...con la asistencia del torero finito de Córdoba. En la primera conferencia... ...de las trigésimas jornadas de Tauromaquia, Ciudad de Algeciras... ...participarán esta tarde... ...Juan Cid, Luis Salguero y Juan Núñez... ...mañana miércoles le tocará el turno... ...a la conferencia Miura... ...una ganadería con leyenda... ...que moderará el periodista Emilio Trigo... ...protagonizarán esta charla... ...los ganaderos Eduardo y Antonio Miura... ...que estarán acompañados por el matador de toros... ...Eduardo Dávila Miura... ...las jornadas de Tauromaquia finalizarán... ...el próximo jueves, día 11 de junio... ...el protagonista será el torero Juan Serrano Finito de Córdoba... ...que celebrará con los aficionados algecireños... ...el 25 aniversario de su alternativa... ...y al que el alcalde de Algeciras en funciones... ...Cosignacio Landaluce... ...le impondrá la insignia de oro de la ciudad. Pues Mery dispuso ayer lunes... ...de sus jugadores en el nuevo mirador... ...para realizar un suave entrenamiento... ...pues del partido y tras el largo viaje. La semana en cuanto a los entrenamientos... ...se prevé sin grandes cambios... ...con respecto a la habitual... ...la única novedad es la inyección de moral... ...en la plantilla... ...que vive de nuevo una semana de nervios y ganas... ...de cara al partido del domingo. El Algeciras Club de Fútbol se jugará este domingo... ...desde las 12 horas... ...horario establecido por la Real Federación Española de Fútbol... ...el pase a la tercera y última ronda... ...por la lucha al ascenso de categoría. Los de Mery sacaron un valioso empate... ...en el enfrentamiento ante la Peña Deportiva... ...en Tierras y Vicencas... ...un rival que venía de conseguir nueve victorias... ...en los últimos diez partidos como local. Los rojiblancos tienen la espina clavada desde hace días... ...y quieren devolver en el mismo escenario... ...toda la ilusión a una afición que volverá a confiar en los suyos... ...porque la eliminatoria, de nuevo, está abierta. Hombre, está claro que tenemos esas pinitas... ...porque somos conscientes y no nos escondemos... ...de que se nos escapó el ascenso en casa... ...pero que, bueno, que de la misma forma que reconocemos eso... ...somos valientes y somos gente que vamos con el pecho por delante... ...y que no nos vamos a arrugar... ...en pedir que la gente nos vuelva otra vez a animar... ...porque sabemos que la gente de verdad, la gestionista de verdad... ...el domingo va a estar allí otra vez llenando el mirador... ...y bueno, dándonos otra vez aliento para seguir ahora por este camino... ...que es un poquito más largo... ...pero que al final tiene que llevar el mismo objetivo". Los jugadores del Algeciras Club de Fútbol... ...tras el partido del pasado domingo... ...ya solo querían hablar del encuentro de vuelta... ...con la ilusión de seguir vivos en la competición... ...y sin tiempo para errores... ...de nuevo se vivirá una final en el nuevo mirador. Pero el equipo creo que la recomposición moral ha sido... ...ha sido de la hostia... ...porque ha salido al campo luchando por lo que merecemos... ...y estamos convencidos todos y vamos a una de que el domingo... ...vamos a salir a reventar el mirador. El Algeciras Club de Fútbol comienza ya a preparar ese partido... ...ante la Peña Deportiva tras su llegada ayer a la ciudad... ...y la directiva ya ha dado a conocer... ...los precios para el partido de vuelta de play-off de ascenso... ...en su segunda eliminatoria. Las entradas estarán disponibles a 10, 7 y 5 euros... ...para tribuna, preferencia y fondo respectivamente. Mientras tanto los abonados tendrán que pagar 5 euros... ...los de tribuna y 3 en preferencia. Los socios pasarán por taquilla para recoger su entrada gratuita. Las entradas ya están a la venta en el nuevo mirador... ...en horario de 11 de la mañana a 1 de la tarde... ...y de 6 de la tarde a 9 de la noche. Y hoy martes se disputarán las tres últimas finales... ...de la Copa Primavera de Fútbol... ...que en esta edición se juegan en los anexos de la amenaza. La edición de 2015 tiene ya dos campeones... ...tras la disputa de las finales de Benjamines y Alevines... ...con Salesianos y Monitores como vencedores. Hoy se disputa la final de Prebenjamines... ...con San García y Atlético Algecireño como rivales. Al término turno para los infantiles de San García y Tarifa... ...y para cerrar la final categoría cadete entre Algeciras... ...Cruz de Fútbol B y Salesianos B. La entrega de los premios a los campeones y subcampeones de la Liga... ...2014-2015 pondrá el broche final. Y con el deporte nos marchamos, volvemos a las 8. Con más noticias, que pasen una feliz tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!